La verdad que es mucha emoción, sinceramente, porque tenemos mucha expectativa de portera abierta. Sinceramente, bueno, esperábamos gente, nunca pensamos esta cantidad de gente. Estamos eternamente agradecidos a todo el público que nos está acompañando. Espero que estén disfrutando del día y que, bueno, es nuestra primera edición, como les decía, como en todo siempre hay errores y aciertos, y volvamos a tratar de ser lo mejor para que todo el mundo pase un día en familia, que era lo que nosotros queríamos, que era nuestro objetivo. Bueno, hoy tenemos presente aquí al Club Forá del Uruguay con sus cachilas, que son maravillosas. Tenemos también al Club de Vespas Antiguas y tenemos la compañía de más de 40 artesanos que apostaron por mi primera edición, así que a ellos también muy agradecidos, así como lo que es la gente del escenario, que en este momento estamos escuchando a Raúl Olivera y más tarde viene el Grupo Coames. No es fácil, todavía creo que estamos así como en una burbuja, porque si bien hemos hecho mucha publicidad y demás, nunca pensamos que la gente nos fuera a responder de esta manera. Vamos a tratar de disfrutarlo lo más que podamos y, bueno, luego haremos una evolución, una evaluación de todo esto. Por ahora es la primera. No me asusten más, después vemos si vamos a continuar o no. Esto era como un cierre, como un objetivo que yo quería cumplir, ¿no? Tener en mi casa, recibir a todos los artesanos, recibir a toda la gente de San Jacinto y todos los alrededores, mucha gente de Montevideo que hay también. Bueno, era como un objetivo que estoy cumpliendo gracias a Dios. Esto no hubiera sido posible, además, si bien es mi organización, obviamente quien está detrás de todo esto también y me apoya es el municipio de San Jacinto. Cristian, desde el primer día que le planteé esto, me dijo vamos para adelante y hacelo. Y así fue lo mismo con lo que es el gobierno de Canelones. A todo esto se nos suma que estamos apoyando también a lo que es el primer cuartelillo de bomberos de San Jacinto, que es también algo fundamental para todos nosotros. Ellos también nos están dando una mano y la gente los está apoyando también a través de un bono de colaboración.